¡Buenos días! Bienvenidos a otro vlog más Al principio pensaba que los vlogmas no los iba a poder hacer tan seguidos Es verdad que no los subo todos los días Pero un día sí, un día no sé que los estoy subiendo Y por ahora bien, nos acabamos de despertar Y no sé por qué no tienes pantalones ¿Y los leotardos? Se los ha quitado Tienes el chupete al revés, lo sabes, ¿no? ¿Lo levantamos a desayunar? Son las 10 y algo de la mañana Y bueno, me he despertado hace como 20 minutos Pero antes que voy respondiendo miles y todo eso Pues se me ha hecho casi media Y nos vamos a levantar Voy a hacer cocido para comer Y se tardará un buen rato Como 3 o 4 horas Así que... Bueno, 3 horas Hoy lo voy a hacer con bote de garbanzo Porque nos tenemos que ir pronto Hoy tengo que ir a danza Tenemos que salir de aquí a las 3 Y hoy esta bebé se viene conmigo Porque hoy se tiene que quedar conmigo Mi marido trabaja Así que se viene conmigo a danzar A verme bailar ¿Verdad? Así que nos vamos a ir levantando Porque hay que ir haciendo la comida Le estoy haciendo ya el biberón a la niña Muchas veces me decís Que por qué solo come un biberón por la mañana Es que le suelo dar el bibi y un par de galletas Pero no Le voy a quitar su biberón todavía por la mañana Porque es que a ella le gusta muchísimo Y yo creo que se infla con el bibi O sea, se bebe 300 de leche Que es como si te comies tú dos vasos de leche Ahora no le voy a quitar el biberón Es verdad que muchas veces me he replanteado El digo Y si se lo quito ya No el de por la mañana Sino también el de antes de dormir ¿Por qué no? O sea Déjala Yo voy a ir haciendo el cocido ya Mirad Voy a utilizar estos garbanzos De bote Que están ya medio blandos Que son los que ya están casi hechos Que solo hay que meterlos Y bueno Yo lo he metido desde el principio Porque tarda como dos horas O sin hacerse el cocido Y le da mucho sabor Estos son del Mercadona Creo que cuestan un euro Y la verdad es que están bastante Se he usado un montón de veces Me viene súper bien Así que voy a empezar a hacer el cocido ya Como veis Ya he echado los garbanzos El chorizo La panceta El pollo Y la zanahoria Y si yo la zanahoria la suelo echar al principio Porque a mí me gusta súper blandita Siempre suelo echarle un cachito de morcilla Pero no se lo voy a echar Porque voy a darme guarrea muchísimo el cocido Y yo siempre se lo he hecho más que nada Para dar sabor Porque comerla a mí no me gusta Ahora tengo que barrer todo ya Y fregar y colocar todo Porque tengo la casa a las patas arriba Me acaba de levantar Lo primero que voy a hacer Es que voy a levantar la persiana ¡Gracias! 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 Yo me he peinado y eso Parezco una niña pequeña Porque me he puesto esta goma del pelo Que eso lo hace mi niña Porque no tenía ninguna Yo tengo mucho pelo Entonces las negras normales Se me cae la coleta todo el rato Así que me he puesto esta Y me veo muy como una niña pequeña Encima me ha salido como al lado la coleta Pero mola Me gusta mucho Ya estamos preparadas para irnos Aquí tengo a una nena Que ya la he metido en el carro para irnos Me falta ponerle al gorro Que lo tengo ahí Voy a apagar la tele Y ya nos vamos Estamos yendo a la parada del autobús Pone que le queda 5 minutos Pero es verdad que este autobús Como que se medio retrasa, ¿no? Me quedan como siempre 3 más No sé por qué tarda tanto Estoy en el intercambiador de Aruche Y mirad los puestos que han puesto Qué bonitos No sé por qué sale salud dentro de las tiendas Joder, qué bonito Voy a ver los muñecos Pues ya he salido de danza Como sabréis Ha estado conmigo Me la he tenido que llevar hoy Y ha estado bien Le hemos puesto una colchoneta Y se ha quedado ahí jugando Y solo he podido ir a la primera hora Porque ya estaba como tanto rona Y ya me he ido en la segunda Me he ido a flamenco hoy Y nada, la semana que viene ya es la actuación Estoy aquí con mi hermano Que vamos a ir a dar una vuelta Al centro comercial Que se quiere Comprar ropa Y yo necesito cogerme Un par de pantalones Hola ¿Se han parado? Lo estaba mirando Necesito comprarme 2 o 3 pantalones Él sí quiere coger ropa Y me ha sido faltado como más Pero no me acuerdo Ah sí, camisetas que no tengo también Y ya está yo creo Y vamos a merendar por algún lado Y luego ya nos iremos para casi Ya me he cogido las camisetas Y ahora vamos ya A que vaya él A cogerse lo que él quiere Que no sabe lo que quiere Y yo me voy a coger Unas cuantas camisetas Y me he cogido Unas cuantas camisetas Del primar Cortas y largas Y tengo que ir a cogerme En el lift Y los pantalones Que son como estos Que son tipo maquero Pero son más árabe Y él está viendo ¿Qué hace José? ¿Qué hace el bongolo? Que me gusta Me voy a comprarlo ¿Te lo vas a comprar? Me voy a comprarlo Pero José Si parece Eduardo Manos tijeras ¿Te lo vas a coger de verdad? Te mola Dios mío Mira a la fase de la ropa Que se va Que es de los años 80 ¿Sabes? ¿En serio? ¿Pero y sabes Que quieres de ropa? ¿Candals? Sí ¿Sabes en dónde tiene que haber Que fue el otro día? En el CIA Hay mucha ropa Para mí esto no me vale Vaya ropa más rara Que le gusta a mi hermano De verdad Ay José Por favor Las botas del inspector Gatches Mirad que ropa más preciosa La mochila No, la mochila No, la mochila No, la mochila Como bulliscado La niña está aquí dormidita ¿Qué? Bueno Solo traje José Que me gusta Qué bonito ¿Por qué no te va a hacer algo? ¿Dónde vas con esos pantalones? Vamos con la parte elegante La parte elegante La parte elegante Que soy un perro ahora La niña se ha quedado ahí dormida Mientras veníamos Porque acababa de comer Y se ha quedado ahí estirada José ¿Qué ves de esta ropa tan rara? De verdad Esta ropa Esto ya no me gusta Vamos a la ropa normal A las capuchetas ¿Un cinturón? ¿Para qué? ¿Eh? Yo quiero un pijama de estos Mira las zapatillas Qué miedo Como molan Mira de un minion Pero son enormes ¿Quién cabe aquí dentro? Hemos ido a comprar el Primark Y todavía no trae el Epis Al final voy a ir otro día Porque esto está lleno de gente Y vamos a merendar En el Café C De coger un menú del Café C De esos que vienen La hamburguesa Follo, patatas Y la bebida La niña se acaba de despertar Está aquí Hola Oye No, no mira Nos hemos pedido Un menú de estos Para cada uno Este es el mío Y este es el de él Y uno de estos El de caramelo Es el tuyo, ¿no? Y el de chocolate es el mío Y las bebidas Así que vamos a comer Ya me estoy yendo a casa Que al final Nos hemos tirado ahí Como Todo el día entero No se nos ve Porque no hay luz Solo hay algunos faroles De luces amarillas Y no van a ver nada Ya nos hemos comprado la ropa Y ya estamos subiendo Nos ha cogido un montón de ropa Y yo también Y la niña está ahí Está guardada y abajo Y nos hemos cogido una colonia ¿Qué más era? A ver ¿Con qué estás jugando? Está amaneciendo Y las redes miran al sol Os voy a enseñar Lo que me he comprado En el Primark He tenido que bajar de emergencia Al Mercadona Porque he mirado El paquete de pañales De la niña Y me he dado cuenta Que tenía dos dotis Y mañana cierran Todas las tiendas Fiesta Así que he bajado ahora Que es súper tarde Ya al Mercadona Y he comprado un paquete De dotis De dotis Pequeñitos Y ahora os voy a enseñar Lo que me he comprado yo En el Primark Me he cogido Esta camiseta larga Básica Como Negra azulada Y claro Ahora con el flash La veis súper azul Pero es un azul Tan oscuro Que no sabes diferenciar Si es negro O si es azul Está larga Me he cogido Esta manga corta Una camiseta de manga corta Que es un color verde neón Como fosforito Que se llevaba mucho Este verano Una larga básica Blanca Ya es que A mí Las camisetas Las suelo ensuciar Me suelo comprar De estas Regularmente Me he cogido esta Estas mallas Leggings Como que queréis llamar En color militar Y de militar también Son súper bonitas Y muy elásticas Yo creo que se van a hacer Al cuerpo súper bien Y estas me gustan un montón Esta camiseta Hostia Ah no Esta es negra Vale llego O sea No es azul No No vale Ah vale Si Esta camiseta corta Negra Y por último Esta camiseta Que es blanca Con solecitos Estrellitas Lunas Pues está imaginada Para estar en casa Aunque la verdad Que te pones un legging negro Y esto Y pues Tan divinamente Para la calle Y también he cogido El catálogo Del Toys Alas Para ver que le pedimos Este año A los reyes magos Que aquí vienen Un montón de cosas Y tengo que echarle También un ojo Estoy súper agotada Llevamos muchas horas allí Entre eso Danza Todo Estoy reventadita Tengo que colocar la ropa Y bueno Y lavarla Y todo Para la niña Estaba mirando Y no había nada Mi hermano Se ha cogido un montón De ropa para él Que tenía que desambiar Un jersey Y me había dicho Que era pedísimo Y que le quedaba pequeño Así que también Se ha cogido muchas cosas De ropa Nos hemos tirado ahí Casi todo el día Y yo creo que estos vlogs más Me están yendo bien Me están gustando mucho Como los estoy haciendo No sé si a vosotras Os estará gustando también Y a vosotros Pero a mí la verdad Es que sí Ojalá pudiera subir Todos los días Pero es que se me hace Súper apurado Y más que nada Que casi siempre Es la misma rutina Entonces Que para que veáis Todos los días lo mismo Prefiero que veáis vídeos Cada dos o tres días Y que vayan siendo Un poco más diferentes Bueno Esto de comprar en el primar Yo creo que ha sido Todos los vlogs más Es que siempre acabo yendo Porque ahora Que me he mudado Tengo el centro comercial Al lado Y puedo ir todos los días Vamos a cenar Unas lasañas De carne Que a mí me encantan Que son de boloñesa Por dentro Y con bechamel Así que nada Mis amores Espero que os haya gustado mucho El cuarto vlog más Estar atentos a mi canal Porque seguiré subiendo Muchísimos vídeos más De vlog más Así que Hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós